Hay un hombre que calma todo temor Un amor que consuela el más intenso dolor Es fiel a sus promesas y me cuidará De mi fe es el ancla, nunca fallará Todo va a estar bien, everything will be alright El mundo en su mano está, el mundo en su mano está El creador, el universo, venció toda ansiedad El mundo en su mano está, todo va a estar bien Oh, todo va a estar bien Oh, todo va a estar bien Madre, te confieso a corazón abierto Que todo es muy incierto en este desierto Mi vulnerabilidad está al descubierto Siento que mi barca está muy lejos de su puerto ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta Sé que está sobrando aunque no pelea Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a pasar esta marea temporaria Que en ti yo viviré una vida extraordinaria Y aunque no pueda entenderme Con suelo saber que Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está Creador del universo Venció toda ansiedad El mundo en su mano está Todo va a estar bien Oh, 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 todo va a estar bien Eh? Oh, todo va a estar bien Oh, todo va a estar bien Gracias.